aquí tengo esta orilla que les había prometido de navidad son unas campanas y estos picos tan bonitos que tiene la terminación aquí está hecha con hilo de algodón aquí lo tiene es el mismo que uso delgado no es el grueso no sé el número lo hice con el gancho número 7 que es 1.65 milímetros solamente hice tres motivos aquí los tiene este me quedó un poquito grande porque es el último que hice en el vídeo lo tengo en el viento mi tejido no tengo forma de apoyarlo y por eso me queda un poco más suelto de lo que tejo pero se ve muy bonito así como está muy recogido estos dos que tengo aquí aquí lo tienen lo vamos a hacer ok este tejido lo empiezo con 60 cadenas todo lo que es la orilla que va a ir a la tela oa cualquier tejido que lo vaya a adaptar es el mismo espacio que tiene de cuatro puntos altos con cuatro puntos altos y son cinco cadenas en medio y tres cadenas para dar las vueltas tres cadenas y tres cadenas para darlas las ondas que están aquí todo lo largo del tejido es igual esta es la orilla y vamos a ver la punta esta es la la pico más bien qué bonita está tiene cada dos vueltas se va a ir terminando el el diseño que tiene en cada orilla de la punta aquí está igual también este espacio lo tiene aquí de cinco cadenas con tres cadenas para hacer cada vuelta es igual y aquí vamos a tener les voy a dar la idea de lo que es en medio aquí voy a contar la punta 1 2 3 4 5 y el centro aquí está el centro y son cinco para subir 1 2 3 4 y la de la punta son cinco lo voy a hacer línea por línea o sea vuelta por vuelta para varias personas que no pueden hacerlo simplemente con que se los enseñe así en esta forma ok voy a tejer las 60 cadenas para empezar y recuerden que esta es la orilla solamente les voy a decir el tejido de la orilla y la terminación del pico ok la terminación del pico son siete siete puntos altos en cada vuelta y son dos vueltas para que se vea este estos dos cuadros cerrados ok aquí tengo las 60 cadenas y voy a empezar con siete puntos altos vamos a empezar en este lado estas dos vueltas son las mismas dos vueltas que están en medio de cada pico estas son las mismas aquí voy a hacer en la cuarta cadena el primer punto alto aquí ya serían dos estoy contando la cadena como punto alto llevo 3 4 4 6 7 aquí voy a hacer tres cadenas y paso dos cadenas abajo en la tercera cadena medio punto tres cadena dos cadenas abajo y siete puntos altos uno en cada cadena este hilo es más grueso que el que tengo ya tejido con la muestra que tengo cuatro cuatro cinco seis siete aquí tengo ya el pico ok aquí vamos a hacer nueve cuadritos abiertos pasando dos cadenas abajo y dos cadenas de espacio arriba nueve cuadros aquí tengo ya los nueve cuadros abiertos voy a hacer cuatro puntos altos ya tengo cuatro el primero cuando se cerró el cuadro el último este punto ya se cuenta para uno dos tres cuatro para hacer la orilla esto ya no se los voy a repetir ya saben el la terminación que va a llevar en la orilla son tres cadenas paso dos cadenas abajo medio punto tres cadenas y paso dos cadenas abajo y cuatro puntos altos aquí tengo dos tres y el último punto cuatro puntos altos y vamos a regresarnos hacer la segunda vuelta ok aquí estoy hice tres cadenas y voy a hacer esta es la última vuelta que les voy a decir como es como cerrarla ya varias personas ya saben pero esto es para las personas que están apenas cuatro cadenas empezando a tejer para que no se desanimen y aprendan aquí están los cuatro puntos altos hago cinco cadenas estos lo vamos a hacer todo lo largo del tejido arriba del punto alto ahí está hago los siguientes cuatro puntos altos uno arriba del de abajo ahí está mire qué bonito está la orilla ok ahora aquí vamos a hacer lo mismo los mismos nueve espacios que tenemos abajo de cuadritos lo vamos a hacer hasta esta parte de aquí y vamos a hacer siete puntos altos recuerde que son dos vueltas para terminar la forma del pico vamos a avanzar aquí terminé los nueve cuadros ahí está hice los siete puntos altos hacemos las cinco cadenas y vamos a repetir los mismos siete puntos altos que tenemos abajo los vamos a hacer aquí para terminar el pico esta vendría siendo la segunda vuelta aquí tengo seis puntos altos y hay que hacer el último en la última cadena que tenemos aquí para que quede bien formado la punta ahí ya lo cierro el último punto alto y terminamos la segunda cadena la segunda vuelta aquí voy a empezar estas dos vueltas son las que hicimos sobre la cadena y voy a empezar la vuelta número tres que viene siendo la que va a ir subiendo ya voy a hacer 8 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 le doy vuelta al tejido y vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer en la cadena número cuatro hacemos el primer punto alto aquí está este hilo es más delgado queda más más exquisito el tejido lo que ya hice un punto alto en la siguiente cadena voy a hacer otro en cada cadena eso es solamente el trabajo de estar haciendo los puntos altos adentro de la cadena aquí tengo cuatro la cadena son cinco este es el último punto alto aquí tendría seis y lo vamos a hacer el número siete arriba del punto alto de abajo ahí está las siete los siete puntos altos contando la cadena aquí vamos a hacer el mismo espacio este que tenemos aquí aquí lo vamos a hacer las tres cadenas para hacer paso dos puntos abajo medio punto tres cadenas un punto alto arriba del punto de abajo y aquí también hay que hacer a mí me gusta hacerlo un punto alto en cada cadena de abajo como usted lo quiera hacer es ya su decisión si lo quiere hacer por dentro de la por debajo de la cadena el punto alto o adentro de la cadena aquí llevo tres cuatro con el que de la orilla cinco seis siete este voy a hacer el último de nuevo ahí voy a hacer el último ahí voy a hacer el último ya formado la mitad del de este piquito que vaya para arriba solamente toda la vuelta cuadros vacíos y la orilla esta es la número 3, pasamos 2 puntos abajo, 2 cadenas y 2 puntos abajo, aquí vamos a hacer cuadro por cuadro y la orilla